Nos encontramos en... A ver, ¿qué ven? Cuéntale a la gente. Bueno, aquí estamos. Estamos en el volcán, en el volcán Irasú. Solo que llegamos un poquito tarde y no nos dejaron entrar. Pero a las espaldas se ve el volcán Turrialba, que es... ¿Qué sabes de Turrialba? Bueno, el volcán Turrialba está en la misma cordillera, en la cordillera volcánica central. Y pues está muy, muy junto al volcán Irasú. Es ese que vemos alfamado. Donde estamos es el volcán Irasú y el que está a fondo es el volcán Turrialba. Bueno, contarles que hace un frío terrible aquí. Y es un volcán activo de nuestro país. En ese momento pueden apreciar dónde se ve una fumarola. Allí en la parte alta del volcán. Si es que se ve bien allá por el choque de los blancos, ¿no? Pero aquí estamos. Ese es el famoso volcán Turrialba. Turrialba está a unos 5 o 6 kilómetros de acá del volcán Irasú. Ahí les vamos a poner unas fotitos por lo menos para que puedan conocer el volcán Irasú, su lago y demás. Y hay que madrugar. Hay que madrugar porque cerraron. Vamos a levantarse temprano ahora sí. Ahora sí nos vamos a levantar temprano. Hay que levantarse temprano. Pero ya que estás ahí, mando una canción. ¿Cuál, cuál, cuál? De Espinosa Paz. De Espinosa Paz. Antes un saludo muy especial para todos los seguidores de Rancho Grupero acá en Costa Rica, ¿verdad? Evelina, no. ¿Cómo se llamaba la señora? Ay, es que yo tengo muy mala memoria. Saludo muy especial para la gente de Coronado. Saludo para la gente de Alajuelita, de Tejar del Huarco, de Cartago. A mi papá también un saludo muy especial. Bueno, aquí estamos desde el volcán Irasú. Está bien frío, ¿ah? Aquí debe andar una temperatura que no es normal, usual para los costarricenses. Debemos andar como por unos 5 grados. O menos. Sí, 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 está bien frío. Así que aquí estamos disfrutando. Frío y con humedad. Se pone más frío, ¿no? Es que es diferente. Bueno, así que mejor vamos al video de Espinosa Paz. ¿Cómo se llama? Te veías mejor conmigo. Te veías mejor conmigo. Esa se la dedica a alguien que se va con el otro. Ah, te veías mejor conmigo. Sí, sí, sí. Ok, ahí lo tienen en Rancho Grupero. Te salió bonito. Vamos con el video. Vamos conmigo.